Este es el foro de emprendedores, un evento que nosotros hacemos para promover la mentalidad empresarial en los jóvenes guatemaltecos para que puedan decidir qué camino seguir y que se inspiren a través de otras personas que pasaron por lo mismo y que ahorita están triunfando. Creo que estos foros son súper importantes porque los jóvenes se exponen a la realidad de los emprendedores, no sólo con lo que ven y con lo que escuchan, sino realmente pueden hacer sus propias preguntas y pueden tener contacto con los emprendedores que ya han recorrido y avanzado un poquito en el camino que probablemente ellos van a elegir. Cada cosa que ustedes se proponen nunca va a llegar si no se inicia por el creo en mí y este es el propósito de estar aquí. Sirve como una guía para todos los estudiantes que están por graduarse del colegio y quieren entrar a la universidad para que sepan que sí hay un camino y que el camino pues no es fácil pero vale la pena conseguirlo. Tuve la oportunidad de escuchar a varios emprendedores y personas que vinieron a platicar acerca de sus carreras y sus vidas y siendo que lo que más me ha ayudado es saber que en el camino van a dar obstáculos y que hay que tener la mentalidad de siempre estar dispuestos a resolverlos y confiar en que las cosas se van a dar. Es enriquecedor poder aprender de distintos emprendedores que han tenido éxito en su día y para también tener una idea de cómo poder nosotros salir adelante en nuestro futuro con lo que querramos hacer. Estos distintos puntos de vista me pueden llevar a ver distintos ángulos en los que puedo accionar con las metas que yo tenga en el futuro. Uno de los primeros obstáculos que nos ponemos como emprendedores somos nosotros mismos con nuestros pensamientos. Yo pienso que ese es el primer obstáculo a vencer, tener esa confianza y creernos capaces. Creo que ellos al escuchar nuestra historia podemos irles dando esa luz y esa guía de nuestro proceso y creo que me dio esa satisfacción, verá, que tal vez le dejé a alguien una linda idea de cómo es emprender. El emprendimiento es la esencia de la universidad y por eso nos mueve mucho poder compartirlo con otras personas y en todas las clases, en todas las carreras que nosotros tenemos, damos todas esas habilidades para que puedan ser emprendedores independientemente de la carrera que estén siguiendo.